Minutos catorce grados centígrados y el día de ayer le hablábamos acerca pues del enfrentamiento en el norte del estado a balazos por parte de elementos de la delincuencia organizada y por supuesto elementos de seguridad del estado de Coahuila. Y bueno precisamente de este tema el gobernador habló, dijo que no han entrado a Coahuila ni entrarán, afirmó que quien pues esta detención de un presunto líder delincuencial en Piedras Negras pudo ser el motivo del ataque a los policías estatales en el municipio de Hidalgo, mismo que dejó como saldo a un oficial sin vida y seis más que se encuentran lesionados. El ataque a elementos de la policía de acción y reacción podría haber sido en represalia por la detención de un sujeto que pretendía establecerse como jefe de plaza de un grupo de la delincuencia organizada en Piedras Negras, además de varios detenidos por halconeo, afirmó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien la tarde de este miércoles ofreció una rueda de prensa en Torreón para hablar del ataque en el municipio de Hidalgo, en el cual resultaron heridos siete elementos, perdiendo la vida uno de ellos. De hecho, creo yo que tiene que ver con la detención del jefe de plaza que se quería incorporar a Piedras Negras, que fue detenido y que de manera posterior se detuvo también cerca de diez personas que estaban laborando como halcones entre Piedras Negras y Acuña, que esto fue el fin de semana. El gobernador dijo que han sido numerosos los intentos de ingresar de la delincuencia a territorio coahuilense y que lo han hecho incluso con un método hormiga. Ingresan delincuentes y armas de uno por uno para después tratar de organizar ataques en territorio del Estado. Al referirse a los hechos de este martes, el mandatario dijo que los criminales no entraron ni entrarán a Coahuila. Esto nos deja ver varias cosas en claro. Primero, que a Coahuila no entran ni van a entrar los delincuentes. Dos, que tenemos una policía comprometida con la seguridad y la estabilidad de nuestra entidad. Hoy reitero que la seguridad es una prioridad del gobierno del Estado. Señaló que los agentes de la policía estatal han mostrado un gran valor, por lo que hizo público su reconocimiento, gratitud, admiración y respeto, y además se comprometió a nunca dejarlos solos. El mandatario envió sus condolencias a la familia del policía que falleció en el cumplimiento de su deber. Dijo que los elementos siguen internados. Fuentes oficiales confirmaron que de los seis, dos están delicados y cuatro se recuperan satisfactoriamente. Tenemos siete elementos heridos y un elemento que lamentablemente falleció en cumplimiento de su deber. Todos los agentes se reportan estables, delicados y estable, algunos de ellos, graves, estables. Entonces, vamos a esperar el transcurso de las horas. Todos, la mayoría fue trasladado a distintos hospitales de la entidad para su atención inmediata. Para Telezócalo, Néstor González.